No tienen razón para sabotear las clases y no permitirle que terminen su semestre y sus carreras a este 15% de estudiantes que tienen su derecho. Exigen su derecho, no se dejen manipular politiqueramente por la derecha. La derecha siempre le ha quitado los derechos al pueblo. Cuando son gobierno, privatizan las universidades. Y cuando no son gobierno, sabotean la educación pública. Así es, así es que compatriota, yo les insisto a ustedes en la necesidad de que ustedes se sientan miembros, partícipes de la universidad en donde se han formado, la Universidad Bolivariana de Venezuela, que también ha sido una creación arramosa de nuestro Comandante Supremo en su paso por esta tierra y por esta vida. Gracias.